Teleuniverso, la imagen sin fronteras Teleuniverso, la imagen sin fronteras Señores, buenas tardes, bienvenidos a Francisco Muy Diferente Empezamos de una manera totalmente diferente No se crean que están en otro canal Es este programa el más divertido, el diferente El que tiene la mayor variedad, lo que pasa es que lo estamos iniciando Francisco Sánchez y Laura Garrido P Porque Francisco se va a incorporar un poco más tarde Así es, buenas tardes a toda la República Dominicana Y el mundo que esté en sintonía con nosotros A través de la señal de Teleuniverso, Canal 29 Estos dos servidores estaremos acompañándoles Durante todo el programa, pero no estaremos solos No Tenemos también una invitada especial que más adelante estaremos Compartiendo con ella y que también nos acompañará durante estas dos horitas Así que pónganse cómodos Sí, están viendo a Francisco muy diferente Hoy más versátil que nunca Pero con los mismos segmentos estaremos compartiendo Estas noticias, cosas curiosas Y sobre todo las informaciones que usted está acostumbrado a recibir Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde Así mismo, Francisco Vázquez está, señores, en uno de sus pasatiempos Practicando el fútbol El golf El golf En el torneo, claro Y se encuentra en el campo de golf, Las Aromas Así, representándonos a todos por allá Claro, él como parte del equipo es muy diferente Así mismo, como decía Laura Hoy vamos a tener tanto el segmento de un servidor Como el segmento de ella Tenemos videos Tenemos presentadores invitados Además de que vamos a ver unos presentajes súper interesantes Hoy celebrando un día muy especial en la República Dominicana Porque es el Día del Periodista El Día Nacional del Periodista Hoy 5 de abril estaremos pues disfrutando a lo largo del programa Sobre algunos periodistas que por supuesto Se han dado la tarea y la labor de llevarnos informaciones versátiles y veras Aquí en la República Dominicana Sí, así mismo Así que muchas felicitaciones para nuestros excelentes periodistas Que tenemos en la República Dominicana Es que hablando de periodismo Sí Esta pasada semana se realizó la inauguración del orfanato Niños de Dios Niños de Dios Que lo apadrinan Mark Anthony y Henry Cárdenas Esto se inauguró en La Romana específicamente Y donde estuvieron como invitados Romeo Santos Estuvo el actor colombiano Manolo Cardona Cardona, perdón Y estuvieron también invitados nacionales Amigos de Mark Anthony Muchas felicitaciones de parte del pueblo dominicano Muchas gracias por haber inaugurado este centro en nuestro país Porque contribuye a mermar un poco Esa pobreza que existe y sobre todo esos niños abandonados Claro, este orfanato se llevó a cabo gracias a la fundación que preside Mark Anthony Que es Maestro Cares Y ha venido definitivamente a ayudar a niños huérfanos No solamente de Romana como tal Sino del país completo y que así lo necesita Así que estaremos dándole seguimiento a todo el desarrollo Por supuesto De este orfanato Y esperamos así Hacer un llamado a todos aquellos que tienen Ya sea la posibilidad económica O sobre todo los contactos Para lograr obras tan bonitas como estas Sí, y José Ceballos nos tiene un reportaje muy completo De lo que fue el acto de inauguración Mira, hoy que estamos hablando el Día Nacional del Periodista Yo quiero quejarme públicamente ¿Por qué? Por algo que sucedió durante la inauguración Donde entiendo y donde fueron maltratados muchos periodistas Que cubren a nivel nacional Es decir, en la inauguración parece que se les seleccionó Un grupo de periodistas internacionales Quienes fueron los que acompañaron a Mark Anthony Cuando hizo el recorrido en el interior del orfanato Y los periodistas dominicanos que estuvieron acreditados Los dejaron fuera Esto por un lado, eso es un maltrato Empezando Lo segundo fue que en la inauguración tengo entendido Vi las imágenes de que la primera dama Aunque estuvo en la mesa principal No fue presentada Perdón, la primera dama no La vicepresidenta de la República No fue presentada con sus debidos honores Cuando ella estaba presidiendo el acto Porque era la figura más importante En cuanto a la política De la República Dominicana Y tampoco fue presentado el presidente del Senado Reinaldo Párez Pérez Y también lo agravante fue que tampoco Reinaldo fue sentado en la mesa principal Cuando a Mark Anthony el Senado Le hizo un reconocimiento Por lo que está realizando en la Romana Pienso que fue una falta de protocolo